Aplaudimos tu determinación. Multifaceta, abogada, atleta y emprendedora, empresaria. Yo siempre he dicho, yo no llegué a rectora porque soy mujer. Tu pasión. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Tu familia te acompañó, ha sido parte de tu nueva vida. Ya no disimulo nada. Tu fortaleza. Es uno de mis grandes logros, ser la mujer íntegra que soy. Hay una persona allí en el escenario que siente y padece. Celebramos que seas la protagonista de todas nuestras historias. No dejes que calle en tu voz. Y yo estoy aquí con miedo, pero no importa, yo voy para adelante. Feliz Día Internacional de la Mujer. Vivo Play, realmente te conecta.